Ya ha bajado también de esos 28 segundos. Muy bien Merche a salida, una vez más. Se está acostumbrándose a clavarla y luego Merche progresa muy bien en el nado. Me pongo yo, es que veo a Merche primera, yo no sé si me engaña a mi vista, pero yo veo a Merche primera. Sí, sí, ahora está primera Merche, va a tocar en primera posición la española. ¡Buena de España! 27'71, pues lo ha bajado y con bastante margen. ¡Madre mía, wow! Dice, no es para menos. Merche, Ferri, 27'71, Duane ha sido quinta, 28'25. Marca personal también para Duane, espectacular las dos españolas. Otra mejor marca para Duane, increíble Duane, pero sobre todo fantástica a Merche, 27'71. Espectacular el récord de España, un gran registro. Estamos cantando mucho el récord de España de las mujeres. Y Merche que se postula como una de las mujeres que tiene que contar para las medallas en esta prueba de los 50. Gracias.